Ojo Yara es una isla ubicada en el corazón del Caribe En 1916 Joder, me parece el resultado del bloqueo devastador La isla detenía el tiempo durante 47 años Básicamente Cuba Se hundió en pobreza, pero sus habitantes eligieron de nuevo El presidente de Yara Antón Castillo Vale, básicamente Cuba Roban Una cura Un camino al paraíso Diviro Creado por nuestros brillantes científicos Es el tratamiento más efectivo del mundo contra el cáncer Es cultivado dentro de nuestro tabaco Y modificado con el fertilizante más puro Diviro Es la llave para reconstruir el paraíso Pero el paraíso tiene un costo Esto no lo entenderán nuestros enemigos Que guapo, tío Me gusta que las cinemáticas sean con las del juego Bueno, me caí Y con un enfoque renovado Les presento el plan del paraíso El plan de Alonso Los verdaderos yaranos de la isla Serán elegidos para producir suficiente viviro para curar al mundo Y salvar al país Pues tenemos que matar a este, supongo Los yaranos con suerte Serán elegidos al azar Incluso mi propio hijo Diego Podría ser elegido Oye, Dani Y como un verdadero yarano No, Dani Apaga esa mierda Apaga esa mierda Precisamente Eso es lo que quiere Castillo Basta ya, Alita ¿Crees que solo se llevan a verdaderos yaranos? No, a matinados Pobres huérfanos Como los otros Mamapinga Me hacen fumando cigarrillos No, es hora de despedirnos Máte un habano, cojones Hola Andado por culo ¡Ey! Vale, voy a cambiarme el sexo Yo soy un hombre Que cambia, no cambia nada ¿No? Simplemente si soy hombre o mujer ¿No? O soy un tío ¡Hostia! Casi mi Casi, casi Es un poco más joven que yo ¿Eh? Que triste Un año más joven que yo Soy macho ibérico Escribieron mal mi nombre Dani Podrías ayudar a Libertad Te entrenaron Pudiste ser soldado Si no fueras así De come mierda Ven con nosotros, Lita Coño Nunca me escuchas, Dani Oye, ya es hora El bote espera Bebidas en México Cena en Miami ¿Por qué hablo así? Coño Malditos apagones Es mucho para un apagón Coño Coño Oye ¿Qué pasa? El fin del mundo Te voy a comer coño Madurando Que coño Que coño Porque ahí dice que coño Y abajo decía Hostia putas Nos iremos Alejo Alejo, no Alejo, abajo A la mierda Castillo Alejo 200 y para el lobby Dani Vamos a reconstruir el paraíso Veremos irnos Ahora El bote Ven conmigo Promételo ahorita Sí Vamos, Dani Buah, está un poco alto Creo Creo que está Esta mamavergada Está un poco alta Coño Que te voy a comer Coño Pues sí Vamos a ponerle El 65 No se separes Hay que llegar al bote Está bien Cuando lleguemos a Miami Nos despediremos de Leo Lo prometo Vamos Los reclutados deben reportarse Vendrán para reconstruir el paraíso M3 Dani Rojas Está infringiendo la ley Del verdadero llano Coño ¿Por qué dicen tanto coño? Me pone nervioso Coño 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 Yo voy a comer El coño Coño Hay alguien ahí Coño Coño Casi me ven Coño Coño Ese soy yo Coño Y la ¿Dónde está la Coño? ¿Dónde está la Coño? Ese soy yo Coño Escucha No lo hagas rey No sea No hagas eso Coño No estoy aquí Coño No me va a ver No me va a ver No me resistiré No me resistiré No me resistiré Por favor Vengo una familia Espere No disparen No disparen No disparen No disparen Lo quería matarlo Prometo No me dejo ver Vamos Tenemos que movernos Coño Tiene un arma No coño Coño El videojuego A ver Nah Juegazo Nos van a ver Hay que subir Muchos soldados ¿Dónde está Alita de pollo? ¿Por qué Alita de pollo Si tiene Arme Yo no Me gusta Corre Coño Corre Entro Entro Al coño Al coño ¿Qué tal que me doy a tu mano? No Espérate Oiga Sí Coño Yo no digo coño Dios, molaría poner un contador De cuantas veces dicen coño Coño, una rata, coño Madre mía Coño No, tío, no puedo tomarme en serio O sea, ¿y todo esto? ¿Por qué me están buscando a mí? Oye, pues yo que soy Bien, el bote no nos esperará No me gusta para nada el aceite Otra vez coño La madre que me parió Coño, el videojuego No te pierdas, Lita ¿Dónde está la Lita, coño? Wow Otra vez, dijo coño ¿Estamos otra vez? Es como el entrenamiento ¡Qué susto! Hola Lo siento, lo siento Yo no estuve aquí Yo no soy un terrorista, coño Yo soy un mamagüevo Por aquí El cabeceo El cabeceo no me gusta mucho Creo que se puede quitar el cabeceo No me gusta mucho María un poco María un poco María un poco el cabeceo ¿Dónde coño está la policía? ¿Van a dejar que los militares nos maten? Es lo mismo La policía y los militares Noche de la muerte No, el conejo Corre Corre, corre Por aquí, no Me quemo, coño Hola, buenas tardes Avanzando, Lita Ya casi llegamos Casi estamos No, el bote no puede dejarnos ¡Oye en eso! Por favor, déjame subir Tuve coño Por favor Tenemos que subirnos a ese bote ¿Yo qué carajos voy a hacer con cartas de béisbol? ¿Tienes idea de lo que valen esas cartas? Déjanos pasar Marco, siempre haciendo nuevos amigos Dani, llegan tarde ¿Dónde está Alejo? Cedió su boleto Para su familia Mentira Alejo es huérfano Alejo ya no irá a ninguna parte Vamos, Marco Déjalos subir Vamos Buen hombre Gracias ¡Qué carajo, Zingao! Déjanos subir Gracias No te preocupes, chamaco ¡Chamaco! Es lo único que tengo ¿Y qué coño es eso? Esto no está bien, Dani Deberíamos luchar No huir con los yankees Alejo te dio un maldito regalo, Lita Sobreviviremos Como en el orfanato Como en la academia ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Bueno Voy a matar coño ¿Pero te han dado una pipa? ¿Alita de pollo? La vieja No es lita ni nada Que se pone de última ¡Castillo! Mamapinga Antes De ser el presidente Mi papá amaba pescar Nos subíamos A un bote como este Y atrapábamos peces Y luego Los liberábamos Me decía No tiene que ser por tu estómago, mijo Es por El desafío Excepto Cuando atrapó Un marlín Grande, gordo Y jugoso Estaba Muy orgulloso Como para dejarlo Maldito tirano Envenenaste a Yara Envenenaste a tu hijo Toma vieja A chupar Para el lobby Para el lobby No puede ser ¿Qué era el niño? Me atrapó El chamaco No quiero seguir con esto, papá No tenemos opción Déjalos ir Pueden trabajar Hacer vivir ¿Verdad? ¿O mentira? ¿Verdad? Podrían ser Buenos trabajadores Ayudarían A reconstruir el paraíso Claro que sí, Coyo Pero si querías Que vivieran Nunca debiste haber subido A este maldito bote Trece años Y Diego ya Muestra tanta compasión Por su pueblo A estos peces Los atraparemos Y los soltaremos ¿Pero qué cojones pasó? Los jodieron Los jodieron Los jodieron, Coyo Vamos, vamos ¡Dale! ¡Dale! ¡Ala! ¡Alita de pollo! Mataron a Alita de pollo No perdonaré No perdonaré Cabrones O vale Buena Buena intro Buena intro Buena intro Ubisoft Presenta El coño El videojuego Qué maduro Qué maduro que soy Alita de pollo Ah, está viva No siento las piernas Carajo Esto es mi culpa Mi teléfono Olvida Lolita Mi teléfono Esta es la playa Dani Es el maldito destino ¿Qué? Se esconde aquí Clara Libertad Julio Carajo Julio Todo está aquí Toma mi teléfono Sigue el código Como cuando éramos niños Basta, Alita Espera Buscaré ayuda ¡No! Ya está muerto Dale esto Clara te ayudará No lo entiendes Tuviste suerte Dani Tú tuviste suerte Claro que sí Coño Y tú no Jódete Mamá pinga La envidia es mala Lo siento Lita La envidia es mala Tiene envidia El camino me han matado Una producción De Ubisoft Toronto Y Montreal Como machete Vos Vives en Madrid Te van a preguntar La hora